No te perdí Acepto que soy un idiota Y solo te hice sufrir Antes no podía vivir contigo Ahora no sé vivir sin ti Miro tu foto y yo no sé reír Porque no estás aquí Si tú volvieras Yo juro que te esperaría Lo dejo todo para estar contigo Noche cada día Si tú volvieras Te dieras cuenta que he cambiado Y te daría toda mi vida Por tenerte aquí a mi lado Me puse a buscar un tesoro Sin darme cuenta del que ya tenía Me comporté como un idiota Y fui matando tu alegría Tal vez todo fuera diferente Si estuviera ahí cuando necesitabas Pero no supe cuidarte Y ahora estoy aquí pagando por mi error Luego llegó la fama Doble fiesta mientras tú llorabas Pero ya no me sirvió un perdón No, 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 no Si tú volvieras Yo juro que te esperaría Lo dejo todo para estar contigo Noche cada día Si tú volvieras Te dieras cuenta que he cambiado Y quedaría toda mi vida Por tenerte aquí a mi lado Si tú volvieras Si tú volvieras corazón Si tú volvieras Volvería a tener flores en mi primavera Si te hice daño baby Estoy arrepentido Solo quiero estar contigo Hasta el día en que me muera La soledad Me está volviendo loco Parezco un bobo Mirando tu foto La casa al revés Parece un alboroto Y yo haciendo canciones Con el corazón roto Porque contigo tenía todo lo que yo soñé Incluso mejor de lo que me imaginé Toqué el cielo la primera vez que te besé Pero te fuiste desmirado Y no sé cómo fue La soledad Me está volviendo loco Parezco un bobo Mirando tu foto La casa al revés Parece un alboroto Y yo haciendo canciones Con el corazón roto Si tú volvieras Yo juro que te esperaría Te esperaría Lo dejo todo para estar contigo Noche cada día Si tú volvieras Te diera cuenta que cambiamos Y quedaría con mi vida Por tenerte aquí a mirado Dice, dice, dice El que te canta 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 El que te canta